5 sextos menos 2 sextos, primero vamos colocando el número 5, sexto significa sobre 6, ahora viene menos 2 sextos, cuando hay restas de fracciones se tiene que multiplicar en diagonal, pero como los que están abajo son iguales, es más fácil, pones una sola vez el que estaba debajo y arriba como aparece 5 menos 2, 3, y se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 3, 3 entre 3 es 1 y abajo 6 entre 3 es 2. Respuesta 1 medio.